Hola, bienvenidos a mi canal, si es la primera vez que me visitan, soy Roger Medina y aprovecho para invitarlos a ver el contenido de este mi canal, si les gusta no olviden suscribirse, regalarme un like, no olviden compartirlo con sus familiares y amigos para que más personas vean el contenido de este canal, esto ayuda al crecimiento de mi canal y permite que los videos lleguen a más personas, el día de hoy les voy a mostrar como utilizar el servicio de transporte público de trenes, camiones y trolle de la ciudad de San Diego, existen dos formas de como utilizarlo, a través de una tarjeta física llamada pronto o bien a través de una tarjeta virtual dentro de la aplicación pronto que existe tanto para Android o para iOS, hoy solamente haremos el proceso de cómo adquirir y les explicaré un poco cómo usar el sistema de transporte metropolitano MTS, por sus siglas en inglés, que permite el uso de camiones, trenes y el trolle, su costo, dónde adquirir las tarjetas, cómo recargarlas, cómo usarlas, cuánto cuesta, espero que sea de utilidad el video que les voy a grabar, vamos para allá, en todas las sesiones del trolle vamos a encontrar esas máquinas grandes que sirven para comprar las tarjetas físicas pronto si es que no tienen una o para recargar si es que ya tienen una, hoy vamos a mostrarles el proceso de cómo comprar una tarjeta nueva, es de la máquina, tocamos la pantalla, viene en varios idiomas, podemos elegir el español y vamos a comprar tarifa, la tarjeta pronto cuesta 2 dólares y son, puede uno recargar, compro una tarjeta y le puedo agregar dinero y a uno puede agregar 5 o 10 de la cantidad que uno quiera o puede personalizarla, no vamos a comprar tarjeta porque en este caso yo ya tengo la mía, esta es la tarjeta pronto, se puede pagar con tarjeta de crédito o débito y se puede pagar con dinero, billetes y monedas, la curiosidad es de que hay que pagar con la cantidad exacta si se paga en efectivo porque la máquina no da cambio, ok? la tarjeta vale 2 dólares y cada viaje vale 2 dólares con 50 centavos hay que tomar en cuenta también lo siguiente, al pagar uno el viaje de 2 dólares 50 te da derecho a usar el servicio de transporte de trenes, de camiones o el trolley durante dos horas y puede no bajarse del trolley subirse al camión o bien bajarse del camión y subirse al trolley dentro de esas dos horas las veces que sean necesarias y no te quedarán en un cargo, como hacemos para pagar el trolley? bien, al igual que esa máquina grande encontramos estas máquinas pequeñas, en estas máquinas pequeñas es donde nosotros vamos a presentar, no lo voy a hacer porque me va a cobrar, pero presentamos aquí nuestra tarjeta y nos va a cobrar también se puede hacer a través de la tarjeta virtual, pero estamos hablando ahora solo de la tarjeta física entonces ponemos la tarjeta ahí y te va a descontar 2.50 y te da derecho como le comentaba a usar el servicio durante dos horas si antes de esas dos horas uno intentara pagar no te deja porque te dice que ya te cobró y no te descuenta ningún peso, esto tiene un beneficio porque te permite ahorrar porque durante dos horas puedes usar el servicio pero también implica que la tarjeta no puede usarse dos veces antes de ese lapso de tiempo esto es, no puede usarse la tarjeta dos veces si no ha pasado las dos horas de tal manera que si dos personas quieren utilizar el servicio tendrá que tener cada quien su propia tarjeta porque si ya cobró una vez la máquina los 2.50 del viaje no puedes pasar la tarjeta y que te cobre para que otra persona pueda usarla tendrá que esa otra persona tener también su propia tarjeta en el caso del trolley, en la parte de arriba de cada estación espero que se pueda ver encontramos qué ruta viene, en qué tiempo llega hacia dónde va y en las estaciones también encontramos el mapa de la red como ustedes ven el trolley solamente tiene tres líneas la línea azul, la línea verde y la línea amarilla y puede uno moverse en esas líneas pagando dos dólares con cincuenta centavos durante dos horas y no te va a volver a cobrar pasado ese tiempo tendrá uno que volver a pagar en el caso de los camiones el MTS tienen sus paradas perfectamente identificadas como estas como estas aparte tienen los los metreros para que la persona se ubique perfectamente dónde está la estación y una curiosidad todas las estaciones tienen los horarios en los cuales el transporte va a llegar el número de camión los días y las horas en las que y la ruta de los camiones el número de camiones que pasa por acá no es complicado para nada es complicado utilizar el servicio público de transporte MTS como el transporte así la siguiente si les gustó este video recuerden regalarme un like suscribirse compartirlo con sus familiares y amigos para que más gente ve esos videos y si les puede ayudar ser de ayuda mucho mejor espero veros en la próxima gracias por acompañarme éxito a todos nos vemos gracias